Gracias a veces mamá, aquí me encuentro de paso, me lo suele por acá Soy purosal y no sé si no me vuelvo de nada Con el suelo de valente cuando no hay necesidad Yo soy de los menos altos, nadie me lo quitará Si voy a cambiar nada, no, no quiero regresar Si me mantienes, me encargo también en la oficina y en San Juan Me encuentro de la contraestada porque ahí Vendrá también, el ritmo de los brazos, acarrizar y santamiel Para mí no hay en alcohol, a planta y vida y en San Juan Para mujeres hermosas a mi se entrega el amor Yo soy de los menos altos, nadie me lo quitará Si voy a cambiar nada, no, no quiero regresar Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Siguiente de su encanto, también la cierta y salvaje Para todos los borrachos que somos gente decente, lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir ¡Arriba los borrachos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.